Una posible solución para cargar la batería auxiliar de nuestra caravana o autocaravana cuando no tengamos un enchufe a mano, o si no queremos contratar, la electricidad en un camping puede ser usar placas solares. Como no soy muy amante del taladro ni de la silicona, en este brico lo que propongo es la instalación de una placa solar portátil que nos dará el mismo resultado que una placa fija. He dotado por dos placas flexibles de 50 vatios cada una y no de una de 100 vatios porque de esta manera las podemos plegar y será mucho más fácil guardarlas. El precio de dos placas de 50 vatios es aproximadamente el mismo que de una de 100 vatios. Cada placa sale por unos 60 euros aproximadamente. También necesitamos un conector en Y para unir las conexiones de las placas solares. Estos conectores se llaman MC4 y son bastante fáciles de encontrar en cualquier tienda online de electrónica. La pareja de conexiones puede costar unos 5 euros o incluso menos. También necesitaremos un cable de unos 3 o 4 metros de longitud para unir las placas solares al regulador. Es muy importante utilizar un regulador porque sin regulador no funcionará la instalación. No se pueden cargar las baterías conectando directamente la placa solar a la batería, sino que necesitaremos el regulador. Por lo tanto, necesitamos unos cables con conectores MC4 para conectar la placa solar con el regulador. Los cables, si los compramos ya hechos con los conectores, nos pueden costar unos 10 euros los dos tramos. Necesitamos un tramo para el positivo y otro para el negativo. También podríamos comprar los conectores MC4, que son muy económicos, y hacerlos nosotros mismos. Porque poner el conector MC4 en el cable es muy sencillo. Lo que pasa es que como el precio es también asequible, si lo compramos ya hechos, pues no explico en este brico cómo montar los conectores. Los compraremos ya hechos. También necesitamos un regulador solar. Los hay de muchos modelos y los hay muy económicos. He optado por este, aunque no sea el más económico, porque creo que relación calidad-precio está muy bien. Lleva un perímetro de carga, un perímetro de consumo y también lleva dos conectores USB, que nos pueden ser de utilidad para cargar algún teléfono móvil o alguna tablet. Su precio es de unos 15 euros. Ya digo que los hay mucho más económicos, pero creo que este merece la pena. También necesitamos dos gomas elásticas sujetas a equipaje. Puede costar un euro cada una, aproximadamente. La longitud de las gomas, eso ya dependerá de nuestra caravana. Esto seguramente lo tendremos que medir antes de comprar las gomas elásticas. Se pueden encontrar en cualquier bazar y son muy económicas. Dos mosquetones pequeños para unir las placas solares o dos argollas, o también las podríamos unir con bridas de nylon. Yo he utilizado dos mosquetones pequeños. Es bastante cómodo. Bien, lo que tenemos que hacer simplemente en este brico es unir las dos placas mediante los mosquetones, conectar los cables con los conectores MC4 a los conectores en Y y de ahí a las dos placas solares. Es muy sencillo. Cuando tengamos todo el cableado conectado, lo que debemos hacer es enganchar un gancho de cada goma a cada extremo de la placa. Engancharemos el gancho correspondiente a la parte delantera donde creamos conveniente. Puede ser una guía, puede ser el asa de la caravana, eso ya lo dejo a vuestra elección. Yo lo engancho a la guía de los tornillos de las ventanas. Una vez enganchemos la parte delantera, colgaremos las placas del techo y una vez las tengamos en el techo, lo que haremos será enganchar el gancho de la placa trasera a la parte trasera de la caravana. Ahora, la goma trasera, cogeremos el gancho y lo engancharemos también igual que la delantera donde nos vaya bien, en un gancho, en el asa de la caravana o en cualquier sitio que no se mueva la placa. Bien, pues ahora solo nos queda conectar los cables al regulador y del regulador saldrán los cables hasta la batería auxiliar. Es también muy sencillo de conectar. En mi caso, el regulador lo fijé en el interior de la caravana, en un pequeño hueco que hay al lado del paso de rueda. Y para no pasar un cable del interior al exterior, para conectar la placa, lo que hice fue aprovechar el pin 10 de la piña, que no lo utilizaba para nada, y lo conecté al regulador. Así, con un conector hembra de 13 pines conectado a la placa solar, puedo conectar la placa al regulador sin necesidad de pasar un cable del exterior al interior de la caravana. ¡Gracias! ¡Gracias!